En primer lugar, respecto al tema de Aerolíneas Argentinas, está en un proceso de negociación salarial con una intimación por parte del Ministerio de Trabajo. Obviamente, el nivel de liderazgo que ha ejercido Mariano Recalde en todo este proceso, la transformación extraordinaria de Aerolíneas Argentinas en términos de calidad de servicio, de inversión, con un esfuerzo muy significativo también de sus trabajadores, no puede ser tirado por la borda por acciones de carácter irracional en materia gremial. Por eso creo que es muy importante la defensa desde el punto de vista de una negociación salarial que sea compatible con la capacidad efectiva de pago por parte de la compañía. La Presidenta de la Nación ha publicado una carta respecto a una estrategia que ha tenido la empresa Fiat, que fue allí, se lo planteó la Presidenta directamente al responsable. En segundo lugar, creo que es importante remarcar algunas cuestiones. Primero, los trabajadores, en virtud del análisis que hizo la Presidenta de la Nación, remarcaron que es absolutamente injustificado el tema de las suspensiones. Muchos trabajadores, a través de las redes sociales, han informado claramente que se intensifican 5 días de jornadas intensas de trabajo para propiciar 3 días de suspensión. Pero la verdad es que es muy importante remarcar algunas cuestiones de 2.000 consultas que se hicieron a través de redes sociales por parte de una evaluación sistemática que sigue la Presidenta de la Nación, solamente hubo 14 observaciones para el Banco de la Nación Argentina. Todas las observaciones estuvieron asociadas al tema de terminales, entregas y concesionarios de autos. Por lo tanto, se han planteado denuncias muy concretas desde el punto de vista de un boicot a la iniciativa Procrear Auto, precisamente con el objetivo de especular respecto a una eventual suba en el nivel de precios.